Muchachos, primero que todo, tomé una decisión, la decisión está tomada, quiero hablarlo con la gente mía de aquí de Kik Tenía pensado ir a México, ese tenía pensado, ese tenía porque ya no vamos a ir, no vamos a ir este fin de semana por lo menos Vamos a esperar otro poquito para ir por varias razones La verdad, la verdad, sí, tenía muchas ganas de ir weón, pero no voy a poder ir por varias razones La primera, este domingo vamos a hacer un anuncio de algo que mucha gente estaba esperando Y es un anuncio muy importante y por esa razón tengo que estar en Medellín, ya se van a dar cuenta por qué Entonces vamos a hacer un anuncio el domingo, entonces yo no puedo estar el domingo por ahí en la King League y por aquí haciendo un anuncio Entonces se me queda muy difícil, entonces el domingo vamos a anunciar dos cosas muy importantes Algo relacionado con mi discoteca y otra cosita que bueno, ya ustedes lo verán el domingo Va a estar muy muy duro y pues es un anuncio marido y los anuncios hay que estar en el rancho Eso por ese lado, me pone triste obviamente porque yo por más que yo quiero ir es a ver a los jugadores Hablar un ratico con ellos, quiero chirriarlos también, me gustaría invitarlos de fiesta Para salir de fiesta, algunas gatitas para que pongan un poquito cachón ¿Me entiende? Invítalo a comer, estar ahí hablando, hablar un ratico con mi equipo O sea, tenía muchas ganas perro de la verdad de ir Pero por muchas razones se me complica Y tras de eso se me complica más todavía porque pues este mes he hecho muy poquitas horas de streaming Y quiero hacer las 100, he intentado hacer las 100 siempre y me ha dado muy complicado, me ha sido muy difícil Y si me voy los últimos días pues papi estamos a 27 ya, mañana es 28, no me va a dar tiempo de hacer una mierda Y bueno, pero en recompensa a eso voy a tratar de hacer algo muy chimba, organizarlo en mi restaurante Majalo Y por lo menos hacer un stream muy duro reaccionando al partido del domingo desde mi restaurante Para que la gente que quiera vaya, lo vea desde allá, poner una pantalla, hacer algo chimba Y bueno, los que no pueden ir presencialmente que puedan disfrutar de un partido bien y jugar con un ambiente mucho mejor Eso yo lo siento que también me gusta Yo realmente digo, yo quiero ir es por los jugadores, por nada más Más que todo por visitar a mi equipo Ustedes saben que eso de estar allá y eso a mí tampoco es que me llame mucho la atención Yo soy un chico demasiado, ¿cómo se dice? Soy un chico bastante alejado de las personas Soy un chico diferente Mano, ven por favor, pero es que huevón A ver, primero, de verdad, de verdad es muy difícil O sea, es muy difícil Y segundo, hablando claro, yo siento que si no voy este fin de semana pues voy el de arriba Es como que, ¿me entiende? En cambio esto ya está programado para este domingo O sea, esto ya está programado para el domingo Esto ya no se sube más Esto ya se toca anunciar Y ya van a ver por qué tenemos que anunciar lo urgente Entonces, por lo menos eso puedo decir No voy esta, pero voy la que arriba Y ya Sí, yo sé, vean, muchachos, yo entiendo Yo sé que yo lo me tiró, este me tiró, este me tiró Yo sé que en la Kindle mucha gente me tira Y yo quiero que cuando eso pase, ustedes se lo tomen con humor Y se relajen y lo sientan como sea A mí la verdad, eso no me importa, bro Lo vuelvo y lo repito nuevamente A mí eso no me genera una mierda A mí eso no me genera nada Yo estoy jugando a fútbol Yo no estoy en ese show de ellos Ustedes ven que yo no estoy en ese show Yo estoy fuera de ese show En ningún momento he sido parte de ese show Entonces, el que quiera joder con eso El que quiera chimbear con eso Hágalo con toda confianza Tíre lo que quieras que tirar, bro O sea, yo ni siquiera O sea, nosotros hacemos contenido diferente todo el día, bro Lo de nosotros no es tan Kindle Yo lo he dicho muchas veces Entonces, no se Papi, enfoquémonos en los partidos Hablando claro, enfoquémonos en los partidos En hacer partidos chimba No nos enfoquemos en esos shows Esto lo estamos hablando ahorita en Strip Porque yo ahorita hice Strip en Strip Ahorita una persona decía como que Ey, yo lo voy a entrar disfrazado de Kiko Entra tú disfrazado de Rapi Porque yo lo es venezolano Y yo tengo una opinión Muy cierta de eso O sea, entrar disfrazado a cobrar un penalti Yo tengo una opinión de eso O sea, yo siento que Parce, a mí eso me da mucha vergüenza, weón La verdad, eso a mí me da mucha vergüenza Yo hablando claro Eso me da mucha pena ajena, parce Me da hasta cringe De verdad A mí, por ejemplo Cuando yo vi esa pelada Entrando con esa skin de Con eso de alien Y cobrando un penalti así Y todo eso Para eso me da cringe No es que no me guste Ni es que me da cringe ¿Sí me entienden? Papi, yo soy Yo soy A mí me gusta el fútbol Me gusta ver el fútbol En el momento que yo vea a un marico Y de la nada entrando A cobrar un penalti Disfrazado de Kiko Papi, eso a mí me da cringe Yo no voy a entrar disfrazado de Rapi Porque yo tengo Todas mis amigos aquí en la casa Tengo un montón de gente Que ve la King League Y a mí me daría pena Que ellos vean ese evento Como un evento de niños Es que Eso es lo que a mí me da rabia Yo lo digo aquí públicamente Para ver si en algún momento Le llega A las directivas de la King League Y intentan hacer un cambio Papi, tienen a Zlatan y Brahimovic Tienen a Neymar Tienen a Hazard Están haciendo un hijo de p*** Proyecto ni el hijo de p*** Tomando esto un poquito más en serio Para llegar a audiencias más altas ¿Qué necesidad, weón? De dañar el fútbol de esa manera, bro A lo bien Es que se pierde el gusto al fútbol, weón Imagínese usted estar ahí, papi Apoyando a su equipo Ta, 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 ta Todo el mundo dando todo La hinchada bien activa Y después usted ve que uno de los presidentes Van tras disfrazado de alienígena A cobrar un penalti Ya, se fue toda la emoción Se fue toda la m*** Usted como espectador le está dando más seriedad Que el propio presidente Yo estoy totalmente en desacuerdo con eso Y mi eslogan es Elegancia Estilo, elegancia No, estilo, elegancia no ¿Cuál es mi eslogan? O sea, siempre se me olvida Si juega el eslogan tan difícil Mi eslogan es Prestigio, elegancia Prestigio, estilo y elegancia Prestigio, estilo y elegancia Entonces nosotros tenemos que mantener ese eslogan Prestigio, estilo y elegancia Mi hermano, ¿cómo así? Es la realidad Que la gente y ellos hagan su show El mejor equipo aquí es Güez Santos Fútbol Club Somos los más parados en la raya Yo no me voy a poner a hacer un show Y a ver, esto lo vuelvo y repito Esto no es tirar a pá, yo lo ni nada Yo menos quiero Hablando claro Yo quiero tener A mí me gusta tener polémicas Pero con gente que me valga la pena O sea, yo no quiero que me lleguen Una cantidad de niños ratas De Yolo aquí a joderme la vida Yo lo llevo haciendo contenido De niños, de bebés Pero de 5 a 8 años Obviamente a él le conviene salir disfrazado Yo vengo haciendo un montón de eventos Un montón de cosas diferentes Toda mi vida Como para Para ponerme en esas, huevón Ah, yo tengo una cantidad de niños ratas Pues es inevitable Y uno crece y va a llegar una cantidad de niños ratas Pero tengo una cantidad de gente Que a mí me parece Que es cuerda Que es adulta Que es Y ese público a mí me gusta, bro Es un público que me gusta Ustedes saben que siempre me ha gustado Ese tipo de público Yo quiero seguir esa Esa misma línea Para que a mí no me chimben El día que yo diga a groserías Para que a mí no me chimben El día que yo fume Para que no me chimben por nada Porque es un adulto El que está viendo el p***o streaming Y yo no tengo que demostrar A alguien que no soy Eso es lo que quiero Que ustedes tengan en cuenta Lo tengan siempre No es que Ah, que güey se va a dejar de yolo Papi Es que yo A mí no me gusta eso Bro, ustedes saben que Yo no hago parte ni siquiera De esos shows Yo no voy a Es porque de entrada No me gusta Yo me inscribí Y yo acepté La invitación a la King League Porque yo quiero romper Con Güey Santos Fútbol Club Ya lo que pase Fuera de eso Eso ya no me concierne A mí, güey Eso a mí ya no me interesa Y yo no estoy de acuerdo Con esos espectáculos Papeladitos Yo no estoy de acuerdo Con eso Eso que lo hagan Lo que quieran Pero, parce Yo siento que A ver, la King League Tiene un potencial Para llegar tan lejos Y a públicos tan grandes Que si siguen haciendo Esas bobadas Con los presidentes Y esos presidentes Que a mí me dicen Ay, güey, es el que no toma Eso en serio Pero esos maripas salen Haciendo, cobrando un penalti Haciendo un TikTok Ellos son los que no se lo cobran En serio Si ven como son de hipócritas Como son de estúpidos Hueones Que solo una cantidad de niños Que da esta rabia Son malditos Diciendo Wesscon No se toma en serio La King League Pero vos estás saliendo A cobrar en chanclas Un penalti Estás saliendo a cobrar Un penalti disfrazado Yo estoy cumpliendo En la cancha Con los jugadores Con la directiva Con el proyecto De Wessanto Fútbol Club Fuera de todo eso Los showcitos Y sus mierdas Hagan a ustedes Lo vuelvo a repetir Doscientas mil veces Entonces no me metan En su huevona Y no me digan Que no le meto al proyecto Porque no participo En esa guardería Ya Listo Y el partido pasado Ganamos de una manera fácil La gente vio huevón Yo hice video Llamada con mis jugadores Ninguno estaba sudando Johncito pa que Come una hamburguesa Todos los días Antes de un partido Estaba Papi que partido Tan fácil brother Me sentí como Cuando fui en Cancún Con mi familia Que vacaciones Me encantó Ustedes saben Que va a pasar Este fin de semana Van a ser unas vacaciones Absurdas O sea Vamos a estar De esparche Eso va a ser algo De relajo Ustedes saben Lo que va a pasar El fin de semana Ustedes lo saben Wessanto Fútbol Club In the house Tenemos con que Entonces no queremos Fallos Es lo que no queremos Así que Hagan su show Mencionen al huesqui Utilicen mi nombre Que mientras tanto Nosotros respondemos A la cancha Estamos Eso es todo Wessanto Fútbol Club Nuevamente Claro porque es que A mi Hay gente Es que Es absurdo Yo espero que la gente Esté de acuerdo conmigo Me gustaría que la gente Estuviera de acuerdo conmigo Ya se manipuló mucho El fútbol Ya se pusieron Muchas reglas Ya tiene muchas cosas La King League Ya Ya hay un show Ya Evitemos esos Espectáculos bobos Evitemos esas Estupidez Evitemos esos Cringe Por favor Que eso le pierde El gusto Uno al fútbol Parce es que Hablando claro Imagínese brother Un equipo Todo el día Entrenando Todo el día Trabajando El equipo Queriendo ganar Para después Tener que ver Como su presidente Va y cobró Un penalti Disfrazado De alienígena O sea Eso tiene que ser Una falta de respeto Eso no es una falta De respeto Para el otro Contrincante Es una falta de respeto Para tu propio equipo Es que ahí están jugando Todos mi hermano Todos están jugando Es una falta de respeto Por donde sea Que usted lo vea Y esa falta de respeto Yo no la haría jamás Yo podría entrar Disfrazado de rapi Yo podría hacerlo Pero no me gusta Y además tampoco Va a tirarle hacia Venezuela Que bueno La tiraras contra Yolo No contra Venezuela Yo he disfrazado de rapi Ni se juzgo En la funa Que me llega a mí Y no me la quita nadie Si yo ahorita estoy Pegado con la fuma No te tomes a mal El comentario La Kindly se creó Para cambiar el fútbol Y que sea más divertido de ver Por eso las cartas Los dados Y todas las mierdas Que hacen bro Deberías por lo menos Saber el motivo del proyecto Llegar al público Más serio Adulto No tiene sentido Porque no es un público Objetivo Ni el que va a apoyar Porque no saben Ni puta Como no papi Es que ahí están cerrados Bueno Ese pensamiento que tú tienes Es el mismo pensamiento Que tiene la Kindly ¿Por qué cerrase A hacer simplemente Una competencia de niños? Papi vea Yo lo hablo Yo lo hablo claro Mi competencia Y West Santos Fútbol Club Pero A mí Los amigos míos Y gente De 25 De 30 En las reuniones Todo el mundo Ve los partidos de West Santos Y gente que ya trabaja Gente empresaria Gente aquí Por lo menos Mi equipo Y los partidos Lo ve ¿Ustedes por qué creen Que yo tengo tanta audiencia En mis partidos de fútbol? Hazlo bien Porque la gente Se lo vive Como no lo vimos nosotros Nosotros no lo vimos serio Y se lo viven todos Y abarcamos todo tipo De público Eso no es como Que estuvimos jugando Minecraft Entonces Puede que la Kindly Sea así Pero yo ya tengo Mi visión Al fin y al cabo Es mi equipo Y mi manera de manejarme Y yo me manejo De esa manera A mí me gusta Manejarme de esa manera Brother No quiero simplemente Weón Hacer un contenido Para Para niños Weón Viendo que eso es fútbol El fútbol es una retrochimba Conorrea Conorrea